Hola a todos, les cuento que estoy usando la aplicación llamada Lizboil la cual ofrece diferentes paquetes de juegos para móvil, pc, nintendo donde puedes conseguir pavos, diamantes, escudos de diferentes juegos como ser Fall Guys, Dota 2, G, Free Fire, Fortnite Estos paquetes se pueden comprar o también los puedes conseguir con monedas o gemas como este paquete de aquí, donde pide 2000 monedas lo vamos a conseguir, confirmamos y nos salen estas tarjetas, las cuales son de diferentes juegos en este caso yo no voy a usar ninguna de estas tarjetas entonces las voy a seleccionar y triturar me dan diferentes cantidades de monedas las formas de conseguir monedas y gemas son viendo cómics donde por cada cómic que veas te dan 350 monedas solo se puede ver 4 cómics por día puedes recoger una gema, un diamante uno por día hay esta opción donde te dan recompensas y te piden que veas anuncios publicitarios y te dan monedas y gemas por verlos en esta opción puedes conseguir más gemas piden que descargues una aplicación y la abras que descargues un juego y llegues a cierto nivel y te dan diferentes cantidades de gemas en esta opción se puede canjear códigos y te dan diferentes cantidades de monedas y gemas hasta ahora no pude canjear ningún código cuando logre comprar un paquete de 100 diamantes, gemas y consiga pavos en fortnite subiré un video de como canjearlos y descargues y descargues descargues y descargas por